y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están qué tal todo qué está su semana mi gente espero que todo bien y todo bonito que tenemos para el vídeo del día de hoy en la pregunta la verdad que ya no sabemos qué hacer ni qué decir con este tipo de temas y han de haber visto el vídeo de milanes hablando del tema también y creo que el que yo hable de este tipo de temas ya es muy común en mi canal también siento que ha aportado mucho con mis vídeos donde hablo las peores estafas de garena las veces que garena se equivocó con nosotros las cosas que garena está haciendo mal y bueno muchos vídeos más hablando de las cosas que el juego dañó y empeoró ojo todos esos vídeos con el objetivo de que llegue tal vez a alguien duro de garena y vea las cosas que están equivocándose y están haciendo mal no porque quiera tirarle a garena todo el hate del mundo no para eso existen otras personas soy influencia oficial del juego y nuestro deber es educar a la comunidad enseñarles las cosas que tiene el juego y las que van a salir muy pronto y entre esas también está el tener que hacer que free fire sea un mejor juego cada vez ese es nuestro trabajo como influencers pero bueno una vez más me veo la obligación de hablar por la comunidad así como lo hizo un gran compañero de esta plataforma porque la verdad esto ya no puede seguir así sin duda alguna mi gente merecemos más de lo que nos están dando somos una gran comunidad y bueno toda comunidad tiene sus excepciones y hay otras que son malas pero bueno los buenos somos más lo que queremos que el juego mejore y siga vivo por muchos años somos más personas así que para el vídeo del día de hoy les traigo un top de cuatro cosas que garena hizo mal y decepcionó a su comunidad en lo que va de este año y eso que aún estamos a la mitad ya casi julio del 2021 imagínense así que para no alargar más el tema por mi parte no se diga más y vamos con la intro bueno para la penúltima agenda semanal del mes de junio garena nos trajo varios eventos dentro del juego los cuales se ven bastante interesantes pero por supuesto como siempre suele pasar bastantes costosos también pero eso es lo de menos con tal de que nos traigan eventos estamos felices el día viernes llegaron unos eventos bastante interesantes y más aún por sus premios los cuales serían el evento del dragón zafiro y por supuesto el evento de recarga el cual nos trae una mochila bastante simpática y bastante interesante una agenda semanal que ilusionó a muchos debido a que como pueden fijarse para el día sábado había un bonus especial lo cual generó muchas pero muchas expectativas a más de uno en la comunidad y una de esas expectativas era por supuesto el imaginar que era un bonus de recarga tales como son la recarga doble o si no el bonus de recarga misteriosa donde entre menos diamantes tengas más oportunidades de tener más diamantes tienes todas esas especulaciones debido a los eventos que han salido en la semana o sea garena nos trae eventos costosos pero sabiendo que también nos va a traer un bonus de recarga interesante no y bueno de entre todos esos eventos de recarga el más querido y más deseado era el de dragón zafiro por sus puños de dragón tan bastante épico por cierto la verdad un bonus especial que emocionaba a muchos tal vez por su misterio de saber qué era pero bueno llegó el día a la comunidad atento a que iba a ser seguro especial dentro de free fire y resultó ser lo que nadie pero absolutamente nadie se esperaba es más a nadie se le pasó por la cabeza eso a garena se le ocurre implementar un evento de recarga el cual te daba por solamente recargar un diamante dos salas así como lo oyen dos salas lo que están viendo en pantalla es lo que garena te dio como bonus especial el día sábado de recarga aplausos hay gente y es que la verdad decir que esto fue un insulto a una broma es poco para nosotros créanme sólo con decirles que es la peor decepción hacia la comunidad de free fire en todo lo que va de este año 2021 créanmelo y como había dicho hace poco recién estábamos a la mitad del año recién vamos junio casi julio un bonus especial que nos dejó un amargo sabor de boca nos decepcionó de tal forma en la que se han creado campañas en las redes sociales atacando principalmente a su página oficial de facebook con comentarios como estos que estás viendo en pantalla la verdad no apoyo que inciten al odio tampoco apoyo que le tiren hate a garena en sus páginas pero lo que sí les pido y sería interesante es que comenten que necesitamos tener igualdad entre regiones no odio gente por favor igualdad entre nosotros y bueno cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este famoso bonus especial y que te hubiera gustado que sea en realidad esto que estás viendo aquí ahora pasemos a la última actualización o mejor dicho parche que ya todos conocemos en free fire y por supuesto vino con muchos cambios dentro del juego y para estos cambios tenemos uno que la verdad no nos gustó para nada a opinión personal y opinión de muchos no fue bueno para entrar en detalle y que entienda en este puesto la mp 40 hasta antes de la actualización era una de las armas más rotas y más usadas dentro del juego por su rapidez al disparar y el daño integrado era una locura esta arma sin el accesorio de cargador podía llevar hasta 20 balas en un solo cartucho y con un cargador al nivel 3 una mp 40 normal así sin atributos sin skin ni nada podía llevar 32 balas lo cual no eran muchas pero si eran suficientes para llevarte al menos dos enemigos en una batalla 32 balas en una smg viene de maravilla un arma bastante buena claro que por supuesto que sí bastante usada dentro de free fire lo que garena hizo y el motivo por lo cual este mp 40 está en este puesto fue bajarle las balas a su cargador lo cual sin duda alguna fue una pésima decisión por parte de garena ya que la mp 40 como había comentado era una de las armas más usadas para corta distancia tanto en los versus como los pvp dentro del juego el hecho de haberle bajado al cargador y que hayan menos balas en un cargador al nivel al 3 limita mucho al momento de tener un buen verso pasar de 32 balas a tener 28 balas aunque no haya mucha diferencia créanme que si se nota es cierto que igual sigue siendo muy pero muy útil esta arma y muy usada pero el quitarle balas a su cargador no fue la mejor idea buscando la respuesta al por qué tuvieron que quitarle balas a la mp 40 entendí que el arma era muy usada pero tan usada que si te encontrabas una mp 40 y al lado habían otras armas como una mp 5 o una p 90 o una ump el 100% de las veces los jugadores llevaban la mp 40 sin pensárselo dos veces haciendo que las otras armas siempre sean un cero a la izquierda al momento de ser usadas dentro del juego es más o menos como la fea del salón y la hermosa del salón la mp 40 siempre va a ser la hermosa del salón verdad algo que por una parte está bien pero por otra parte está muy mal entiendo que garena quiso balancear el juego y más aún las armas pero no fue la solución y como pregunta del día tenemos a gamersito youtube que nos comenta si tus vídeos de tops tuvieran polémica que subirías a tu canal bueno pues esta pregunta la he visto en algunos de mis vídeos hasta que al fin hoy día la puedo responder por ahí leí que los vídeos polémicos son los que más vistas dan dentro de youtube y de cualquier otra plataforma lo cual entre más polémicos sean mis vídeos más morbo trae y más gente va a querer ver porque la gente es así pero poniendo el ejemplo de que mis vídeos llegan a ser polémicos y que nadie los vaya a ver hay cambiar cosas vídeos polémicos y que nadie vea pues me dedicaría a subir otro contenido pues en este caso subiría vídeos jugando partidas de clasificatoria lo normal no o buscando interesadas en entrenamiento que eso es bastante visto o hasta incluso vídeos gastando diamantes en eventos de free fire que a la gente le gusta ver también y si free fire no fuera la solución me pasaría a subir vídeos de call of duty gta 5 con demás youtubers o quién sabe qué pero siempre hay que buscar otra solución si algo no funciona de seguro algo más podrá funcionar de esa misma forma llegó a la actualización o mejor dicho al parche de junio algo que cambió mucho y que no fue para bien tampoco algo que arena hizo mal y se equivocó y no debió hacerlo para no entrar en tanto drama hablemos de una personaje ya que esta vez se trata de una mujer para esta ocasión hablaremos de paloma una personaje que como habilidad pasiva era el poder llevar 180 balas a r pero sin que te ocupen ningún espacio en la mochila o sea su habilidad era meterse las balas en los bolsillos quién sabe dónde se las metía y éstas no ocupaban espacio en la mochila era un extra bastante interesante cosa que para partidas de clasificatoria era un plus al poder llevar balas extra en la mochila porque si estás disparando de lejos a una raza guita de gente pues el tener más balas era muy importante y bueno eso de poder llevar 180 balas era demasiado útil en cualquier partida de clasificatoria hasta en versus también lo que yo sé es que la comunidad empezó a pedir que esta personaje paloma pueda llevar también otro tipo de balas extras como lo son smg o de escopeta incluso hasta de francotirador la comunidad empezó a pedir eso y fue así que a garena se le ocurrió la grandísima idea de actualizar a este personaje y bueno ya tenemos los resultados haciendo de ella un error completo se los resumo paloma ajuste de tipo de munición paloma es ahora la verdadera reina de las armas ustedes lo pidieron y nosotros lo hicimos que pedimos nosotros no lo sé traficante ahora funciona con todos los tipos de munición a excepción de la munición 40 milímetros que serían las municiones que disparan y explotan no ocupará espacio en inventario solamente 120 balas con esto paloma puede llevar solamente 120 balas extras sean a r sean smg o sea lo que sea menos las de explosivos como les había dicho algo que viéndolo bien no es una gran implementación y sería al revés un gran error de garena ya que si deseamos llevar balas extras pasaríamos a llevar mitad y mitad o sea que llevaríamos 60 r y 60 smg en caso de ser un arma de larga y un arma de corte que vayamos a utilizar en batalla y bueno 60 balas no sirven casi de mucho en una batalla y más aún si son balas a r es las que vas a necesitar en el juego la excepción y la forma de usar a esta nueva paloma sería llevar simplemente las 120 balas a r y el resto llenarlos con smg pero que las 120 balas a r sean el extra que lleve paloma cosa que bueno va a ser tedioso pero tocará como solución más factible hubiera sido que paloma pueda llevar varios tipos de balas pero con el aumento de 180 balas a poder llevar 200 balas en total en vez de bajarle tenían que haber resubido y listo se acababa el drama así podríamos llevar 100 balas a r y 100 balas smg o las balas que tú desees llevar pero bueno ahí es donde garena cometió el error bajándole la cantidad de balas que paloma puede llevar bueno es algo que no nos gustó mucho así que déjame tu opinión en los comentarios de qué crees y qué piensas acerca de esta nueva actualización ahora para esta ocasión les traeré algo que me dejó como loco cuando me enteré o cuando vi que me pasó por primera vez y es que no lleva mucho tiempo desde que fue implementado pero bueno esto solamente ocurre en partidas de modo clásico y modo clasificatoria resulta que mientras estás jugando y te tumbas a alguien del otro equipo o sea a un enemigo y por cuestiones de la vida no lo terminas de rematar esa baja puedes darla por perdida ya que si viene un jugador de otro equipo que no seas tú o no sea de tu equipo mismo y lo remata pues así de fácil te roba la baja o sea se la lleva a él que él no lo haya tumbado se le encuentra en el piso gateando lo remata y se lo lleva algo bastante molestoso ya que serían menos bajas para ti y una baja gratis para el otro jugador ahora si nos ponemos a buscar respuestas de esto el por qué sucedió lo único que se me ocurre es que esto fue implementado con la finalidad de sacar a camperos de esos lugares ya que si un campero te tumba estando campeando mismo por obligación va a tener que rematarte para llevarse tu baja porque luego va a llegar a alguien que no está campeando y te encuentra ahí gateando te remata y se lleva a tu baja o sea le robaron la baja el campero cosa que no es la mejor respuesta de todas pero es lo que trata de buscar el por qué hicieron esto porque la verdad no era necesario no era necesario que otra persona te robe tu baja aunque tú te haya sacado el aire tratando de hacerlo ahora imagínate a alguien que esté esperando hasta lo último en la zona deja que todos se bajen entre sí y esa persona solamente se encarga de terminar de rematar los que están tumbados eso se va a volver una locura o mejor dicho ya ha pasado sin duda eso de poder llevarte las bajas de otros jugadores es algo que arena ha hecho bastante mal tal vez al principio te puede gustar estarte robando las bajas de otros enemigos pero si te roban tus propias bajas te vas a encabronar te vas a enojar que no tienes idea y ahora imagínate en una partida te roben tres bajas ya me ha pasado por eso está en este puesto y si mi gente bella estas han sido cuatro veces que arena hizo malas cosas y nos decepcionó a más de uno en la comunidad cosas que la verdad pueden mejorar o simplemente corregir con el pasar del tiempo ojalá lo hagas arena esta vez sólo nos toca ver gente y aceptar pero esperemos que pasando los días podamos ser escuchados queríamos un mejor juego y la única forma de conseguirlo es actuando pero sin provocar y sin incitar al odio por favor si conoces otras cosas que garena ha hecho mal y debemos saber pues te invito a que me lo dejes en los comentarios que yo encantado de la vida lo podré sacar en un próximo vídeo si eres nuevo te invito a que te suscribas